Tengo un ramo de flores y una sonrisa Tengo dos mil palabras entre la piel El paso siempre fresco la frente altiva La mirada tibia y un amanecer La mirada tibia y un amanecer Dicen que este es el traje de aquel que ama y todas las mañanas a mi mujer se lo entrego con besos de filigrana con aquella magia del atardecer con aquella magia para mi mujer Mi mujer Mi mujer es una mirada tibia que se desmaya sobre las madrugadas para curar mis penas Tengo 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 con ella todo lo que buscara Tengo Por ejemplo dos versos y una guitarra Tengo 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 Dos mil Palabras entre la piel El paso siempre fresco la frente altiva La mirada tibia Y un amanecer Dicen que este es el teraje de aquel que ama Y todas las mañanas a mi mujer Se lo entrego con besos de filigrana Con aquella magia del atardecer Con aquella magia para mi mujer